Bueno, hoy es jueves de Tarima. Tengo el placer y el gusto de estar con un gran amigo, Luis Alejandro Espinosa, músico, cantante. Vamos, hermano. Muchas gracias, hermano. Cantadísimo. ¿Cómo fue? No sé decirte. ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial llenó mi vida de inquietud. ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? Fue lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Tu llegada más lo sé. No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¡Fueron tus ojos o tu boca! Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada más no sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Gracias mi hermano, gracias